¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que ves en este canal, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. Y estoy guiando por Tissimi, y es que tengo hambre y voy a visitar un food truck que se llama Puerto Rico Italian Food. ¿Y por qué se llama así? Bueno, pues sencillo, porque tienen comida francesa y cubana. No, porque tienen comida puertorriqueña y también tienen una función italiana. Hacen pasta, hacen mofongo relleno de churrasco, camarones, empanería de carne, empanería de pizza. Y estoy, mira, tengo un bajón de comida puertorriqueña. Y la verdad es que aunque hay muchos sitios que se comen comida puertorriqueña aquí en Florida Central, no siempre el sabor es el que me gusta a mí. Hay que ver si en este sitio el mofongo tiene chicharrón y si las cosas son como deben ser. ¿Tú quieres saber cómo se come en Puerto Rico Italian Food en Tissimi? Pues es sencillo, quédate aquí y no te vayas. ¡Terrícula! ¡Terrícula! Están locos por verme comer, ¿ah? Y que vengo con hambre hoy. Oye, esto queda aquí, esto me parece que es la Bainland o acá. Tengo que decirles el nombre bien, pero esto es en la cocina. Y hay un par de food truck, hay food truck de pollo, hay dos o tres por allá. Mira, allí dice el rey del tequeño y nosotros vamos a comer aquí. Mira, aquí. Puerto Rico Italian Food. No, va a decirle este a África Italian Food. No. Puerto Rico puñe. Puerto Rico puñe. Vamos a ver qué tal es la comida ahí. Yo voy a ordenar mis mofonguitos, quiero camarones ajillos, quiero churros. Es que de verdad quiero tantas cosas, pero hoy sí tengo antojo de comer comida puertorriqueña. No se diga más. ¿Y ustedes saben cómo soy yo? Que soy así medio presentado y me meto para adentro del food truck y estoy viendo un hombre ahí con un cuchillo. No sé si entrar. ¿Tú eres Mari? Sí. Espérate. Estamos con la que es Mari, vente para acá. Vente para acá, que haces sol. Hola. Ella es Mari. ¿Ah? Mari, me dicen que aquí se come comida puertorriqueña, pero con el sabor a abuela, con el sabor a campo adentro, con el sabor que es. Sí o no. Riquísimo, riquísimo. Vas a comer riquísimo. Te voy a hacer una pregunta. Si esta pregunta la contestas mal, yo me voy ahora mismo. ¿El mofongo tiene chucharrón? Claro. El de Puerto Rico. Ya está. Ya está. Oye, tú haces mofongo chucharrón, coño, tú no sabes nada de esto. Y el hombre está ahí metido porque el hombre me dicen que es el duro en las pastas. ¿O eres tú? ¿O quién es el duro en las pastas? Ellos son los duros. Ah, ellos son los duros. ¿Y por qué Puerto Rico Italian food? ¿Porque nada? ¿Porque al hombre le gustan las pastas? Porque mi hijo es especialista en comida criolla, mi esposo también sabe comida criolla, pero también italiana. Ok, pues no se diga más. Pues mira, yo quiero que tú me sorprendas. Vi que tiene churrasco, que tiene mofongo. Hay que probar mofongo. Hay que probar el ajillo ese del camarón. Hay que probarlo a ver si es por la línea que es. Y mira, si tú miras mi canal de YouTube y miras videos de comida puertorriqueña, tú no vas a encontrar casi. Porque es que yo tengo una pelea con tanta gente aquí que son puertorriqueños. Cuando tú paras la comida, tú dices, coño, pero ven acá. ¿Por qué en Puerto Rico lo haces como es y aquí viene y no lo haces como es? Pues aquí te vas a comer una comida puertorriqueña con sabor a Puerto Rico. Tienen hasta empanadillas de pizza como la que yo me comí en la escuela. Eso es así. Me voy a sentar y ustedes sorprendanme porque es que vengo con hambre, ¿está bien? Ok, perfecto. ¿Ya está? Sabanabaribiri, ya sé cuánto tú me estabas pidiendo que hiciera un video como este. ¿Ah? ¿Ah? Pero ¿sabes qué? Yo lo hago cuando me dé la gana. ¿Entiendes? No es cuando tú digas, es cuando yo quiera. Entiéndelo. Eso lo aprendí con Julito. O sea, nosotros trabajamos para disfrutar. ¿Entiendes? Sin presión. Y yo quería escoger un sitio en específico que yo dijera, vamos a dar un honrón. Y mira esto. Empanadilla. ¡Ay! ¡Ah! Boricua con la banderita y todo. El mofonguito. Y de aquí veo que tiene chicharrón. El churrasquito con los camarones al ajillo. Y mira esto. Mira esto. Esto es un lingüini de marisco. Ese es un lingüini seafood que eso tiene ahí. Mira, esto tiene hasta la Little Mamer nueva que salió en Disney. La matamos y la metimos ahí. O sea, no te juegues más nada. ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es espectacular. Llegó el momento de probar. Voy a empezar a probar la empanadilla. Ya la iba a picar como bien, bien, bien estúpido ahí con un teno de un cuchillo. O sea, que nosotros comemos ahí sin picar. ¿Entiendes? Pero vamos a empezar a probar. Le quito esta puntita, pero vamos a probarla como quiera. Número uno. La masa está buena. Mira, se ve que es una empanadilla que la tiraron a freír al momento. No es que las tienen fritas ahí. Y de momento las meten de nuevo. Y cuando tú muerdes, tiene más grasa que el taller de mecánica de Joel. ¡Saludos, Joel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Miren! ¡Como en la escuela! ¡Como en la escuela! ¡Mira! ¡Como en la escuela! ¡Mira! ¡Empanadilla de pizza! ¡Mira la pizza! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! Esto... ¡Oye! ¡Mira la barriga que tiene! ¡Ja! Mira, yo te voy a hablar claro. Si tú estudiaste en escuela pública como yo, ven aquí y pruebe esta empanadilla. Porque es que yo ahora mismo estoy en Villafontana Superior. ¿Entiendes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Comiendo en una empanadilla... ¡Me falta el ice! Pero esto es... ¡Ah! Yo no sé, ¿verdad? ¿Qué marca es? Yo no sé... Pero este es el sabor original de la empanadilla de pizza de la escuela. ¡Wow! ¡Mira! ¡Traiga a sus hijos aquí! ¡Traiga a sus hijos! Mira, esa era la empanadilla que yo comí en la escuela. Esto... Yo dije que iba a probar de cada cosa, pero es que me la tengo que acabar, ¿eh? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡No hay verde! ¡Ja! ¡En la madre! Yo no sé de qué es esta, pero vamos a probarla. ¡Ja! ¡De entrada! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Son una empanadilla de mariscos! ¡Mira los camarones! ¡Ah! 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 ¡Oye! Si hay algo malo, es tú ir a comer un sitio y que pidas unas empanadillas de aperitivo y te sirvan unas empanadillas de premio. ¿Sabes cuál es la empanadilla de premio? Que si encuentras un camarón adentro, te regalan un carro al año. Porque es que no, no hay. Esto está... ¡Mmm! 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 Gente, definitivamente, tengo que parar porque tengo que seguir comiendo. Pero las ganas que tengo es de seguir. ¡Ay! ¡No sé! ¡Tengo miedo! ¡Uno más! ¡Ya! ¡Piña colada! ¡En la madre! ¡Juguito de espalcha! ¡En la madre! ¡Juguito de espalcha! ¡En la madre! ¡En la madre! Y, by the way, me metí una inyección de insulina. O sea, que me puedo meter todo el azúcar que yo quiera. ¿Qué te pasa a ti, charlatán? Vamos a probar el chucaraquito porque quiero saber si el churra... ¡Ja! ¡Mire cómo! Gente, mire. Yo voy a hablar con Mari, yo voy a hablar con Mari, para que compre un tenedor y un cuchillo que no doble tal, porque esto se dobla. ¡Mari! ¡Coño! El tenedor y el cuchillo tiene que tener unos dedos que sean más duritos que esto. Pero, por lo que menciono el tenedor y el cuchillo, es porque a pesar que esto está más mongo que el de Mario. Esto picó, esto picó. Hice así, lo miré mal y picó. O sea, esto no... Yo no pasé trabajo para picarle ese churrasco. ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué suavecito! ¡Camaramán, pon la cámara para acá! Pon la cámara para acá, porque yo quiero que la gente vea que esto no es cuestión mía. Mira esto, mira esto, con este cuchillo de leña, mira. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira cómo pica eso! ¡Ah! ¡Ah! Esto es un churrasco de verdad. Mire que usted va a comerse un churrasco. Y a veces está más duro, que parece que usted se está comiendo una chancleta esa metedeo, que dice Puerto Rico, ¿ah? De las que venden en piñones. Pero eso es un churrasco de verdad. El camaroncito, obviamente, el camarón es un camarón. Todos los camarones saben iguales. Pero, pero, al tener esta salsa que tiene, que esto es una cosa... Mire, vamos a probar esto. ¡Guau! ¡Guau! Mira, mira la cre... Mira, mira, esto es un tenedor. Camaramán, mira, esto es un tenedor. Mira la cremosidad de esa salsa. Mira. Esa salsa está tan buena que se la puedo echar hasta el conflade. Y vamos a probar. Ensalada no. Porque yo ensalada no, un tomatito me voy a comer. Pero ensalada, eso allá que coman los vegetarianos, las vacas, los... ¡Ah! Olvídate de eso. Nosotros, mira, y esto. En muchos sitios es necesario. Aquí está de más, porque es que el sabor está ahí. Si sabe bueno, ¿para qué tú le vas a añadir algo? ¿Entiendes? Eso es como cuando la gente se compra un carro caro, deportivo, bien lindo y se pone a ponerle los huilopes, la niquelau. Y después le digo... ¡Ah! Vamos a ver el mofonguito. Vamos a ver el mofonguito. Mira, mira, Camaramán. Camaramán Alumbra. Mira el chicharrón. Mira el chicharrón. Es más, mira, mira. Mira los pedazos de chicharrón en el mofongo, mira. Vamos a ver cómo es la cueza. ¡Ave María! ¡Señor! ¡Jesucristo! ¡Te quiero, Nene! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Déjame explicarle. Yo he probado un mofongo bueno. Pero el mofongo tiene que tener muchas cosas. Textura, el chicharrón no puede faltar, no te puedes pasar en la sal. O sea, si al usar la mantequilla, si usas mantequilla con sal, se puede salar, ¿entiendes? Y todo es una serie de cosas. La gente dice, no, el plátano lo fríe, después le mete con el pilón y ya. No, no, no. ¡Guau! Gente, esto es un mofongo que esté en la madre. Y ahora, que esto lo hacemos todos los puertorriqueños, porque los puertorriqueños somos albañiles. Y les voy a explicar por qué. Nosotros somos albañiles, porque nosotros vemos un plato y empezamos a mezclar. Y la habichuela y la cocina mezclamos. Pues entonces, ahora yo voy a coger un poquito de este mofongo, con el camaroncito, y vamos a ver el sabor de la mezcla. Yo, seriamente hablando... Gente, esto está exquisito. De verdad. Está exquisito. ¡Guau! ¡Por fin, señor! ¡Gracias! Que encuentro un churrasco como debe ser. Un mofongo como debe ser. No, 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 no. Esto es del más allá. Mira, mira, mira. Si es que... Mira, mira. Haciendo así lo pico. Mira. ¡Guau! Alabaré, 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 alabaré a mi señor y al señor que cocinó allá adentro también. A los dos los alabo. Ahora mismo estoy que alabo a dos a la vez. Vamos a ver el lingüini. Mira, a Mari, que no me saque ese plato para el lado, que me lo meten un tugón, porque es que, como me lo echa el zapacón, va a haber un asesinato en Kissimmee. Espera. Y ahora, vamos a probar uno de los platos que ellos me han mencionado, que personas me han mencionado, que es el lingüini de mariscos. De entrada, yo quiero que lo veas bien, camaraman. Fíjate que esto no es lingüini y ya. Mira la cantidad de mariscos que hay ahí. Mira los calamares. Mira, o sea, mira esto. O sea, esto está repleto, repleto. ¿Me entiendes? No es como un sitio que yo fui, que cogieron un caldo de pescado y metieron la pasta así y la sacaron. Y cogieron un bistec de pollo y lo dejaron marinando 24 horas en caldo de pescado. Y decían, ¡eso es caray! ¡Charlatán! ¡Tráfala! Vamos a probar esto, a ver qué tal el lingüini de mariscos. ¡Mire! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Mira el polpito! ¡Mira el polpito! ¡Mira el calamar! ¡Mira el calamar! ¡Mira el calamar! ¡Hola! 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 ¡Mira! ¡Guau! ¡Mira el pescado! ¡¡Guau! Miren la cantidad! «El sabor de la salsa» ¡Genial! ¡Miren los calamares! ¡Miren los calamares! ¡Miren! ¡Miren! Fideo y calamares. Es que yo no puedo parar Les voy a decir algo Y usted sabe que yo hablo bien claro Esto es un plato Vamos a ver cómo lo pongo Yo he ido a restaurantes Que se especializan en marisco Que tienen una mesa bien bonita Aire acondicionado, mucha fama Le ponen abajo, afuera, el rey del marisco Olvídate, 20 cosas Usted no se puede imaginar lo bueno que sabe esto De solamente pasar y mirar el food truck Usted tiene que venir aquí y probar esto Porque honestamente Si usted, es más Si yo fuera alérgico a los mariscos Yo me tomo dos Benadrille y vendrán y me lo como No te voy a decir más nada El nivel de sal perfecto El sazón Es que, es que Miren los pedazos de pescado Miren, miren Definitivamente Tienen que probar El lingüini y marisco Y lo que me gusta Es que aquí usted puede venir Con la familia Y el que le guste el mofonguito Come el mofonguito El que le guste los mariscos Se come el lingüini Este es el marisierra Que tiene chufrasquito Con los camarones Y Juguito de pancha Hombre María Esto Gente, esto está del más allá Altamente recomendado Oye Cuoco Puerto Rico Italia Fue en Kissimme En la Vine Street La comida Aquí En este Fustrón Está En la madre Te gustó Más me gustó a mí Que me lo estoy comiendo Ahora tú Levántate a la cama Vete a la nevera Y cómete los recalentados Que tienes ahí Papi Si te gustó el video Dale like Si no te gustó Brega con eso ¿Ok? Y por favor Dale chear Y si eres puertorriqueño Coño Y no le das chear Te voy a sacar del canal Porque hay que promover Los negocios De todos los latinos En Florida Que vienen aquí A echar para adelante Mira esto Que lindo papá Nos vemos En el próximo video Sabarabaribi Sigo Tú creías que se había Acabado el video ¿Verdad? Yo también Pero es que hasta Los profesionales Metemos las patas ¿Entiendes? Y mira lo que me trajeron Mira Mira lo que me trajeron Mira Espérate Ahora sí Ahora sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ha acabado El video? Espérate ¿Para aquí O para acá Camaramán? Ahí te gusta Camaramán Ahí Mira ahí Problemático Tenía que probar El mamposteado Ustedes saben Que yo soy maniático Con el mamposteado Y se me había olvidado Este plato Porque no lo tenía Al frente Para empezar Esta parte de afuera Tiene su crujientito Lo que significa Es que en ese sartén Cuando lo sotearon Y lo mezclaron bien Estaba un calor Bastante alto Y eso me gusta Dios Dios Hay algo malo Que hagan aquí Dímelo ahora Quiero una revelación De tu palabra Señor Porque esto está ¡Wow! Por fin Un mamposteado En Florida Ahora sí No tengo ganas De seguir grabando Yo voy a seguir comiendo Nos vemos En el próximo video Te mamposteado Usted en la madre ¡Gracias!